Tiene la palabra el diputado José Arnaldo Ruiz Aragón. Bueno, muchas gracias señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Esto voy a hacer lo más breve posible y darle la palabra con su permiso, señor presidente, a la diputada Cresto. Pero en términos sintéticos, extender esta emergencia para el sector citrícola tiene la intención clara de paliar esta crisis que estamos viviendo en el sistema productivo en función de la cantidad de problemas que tenemos. Como usted sabrá, señor presidente, hay una sequía muy grande a nivel nacional en todo el territorio de la Argentina y esto trae innumerables problemas, particularmente para este sector como para otros. Y para nosotros consideramos un sector muy importante, que muchísimas provincias están integradas en esta cadena productiva. y teniendo en cuenta la importancia también económica de un sector que produce más de 700 millones de dólares al año, que exporta más de 700 millones de dólares al año y que además da trabajo a casi 100.000 personas. En ese contexto nos parece importante y agradecemos la predisposición de todo de poder agregarlo al orden del día, de manera que pueda ser tratado este proyecto de la citricultura en la Cámara. No es el mejor momento para la citricultura, como así tampoco para otras economías regionales, pero sí queremos destacar, valorar positivamente que nuestro gobierno escucha la demanda de los sectores y que esta Cámara hoy se está haciendo eco de ese inconveniente, de ese problema que estamos teniendo. Pero con la profunda convicción, señor presidente, de que en los próximos meses ya vamos a tener no medidas de contingencia, como es la declaración de esta emergencia, sino de reactivación productiva en función del proyecto 2021 que lo vamos a tratar en breve. Muchísimas gracias, señor presidente, y le doy la palabra a mi compañera. Gracias, diputado.